Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a terminar nuestro curso de parasitología con la última clase que es nematodo pulmonar. El día de hoy vamos a hablar acerca de este pequeño parásito. En realidad su nombre correcto es angiostrongilos cantonensis. Es el nombre científico que se le da al parásito que provoca menigoencefalitis eosinofílica. Generalmente este parásito lo vamos a encontrar principalmente en las arterias de las ratas. Es de hecho que de ahí deriva pues su nombre como nematodo pulmonar. También vamos a encontrarlo y comúnmente las personas vamos a adquirirlo por comer accidentalmente algún tipo de molusco como los caracoles, las babosas, planarias, entre otro tipo de animales como este tipo. Es muy común este tipo de parásitosis sobre todo en el sureste de Asia y la cuenca del Pacífico. Son lugares donde comúnmente los caracoles están infectados. De hecho hay una gran cantidad de personas que están infectadas en estos sitios. Podría decirse que la enfermedad es endémica de este lugar. También es muy común que lo veamos en América, sobre todo en las poblaciones como tal de las islas de las Antillas como Haití, Cuba, Jamaica. Esos lugares también son muy endémicos de este parásito. Normalmente es poco probable que encontremos el parásito en países desarrollados como es Estados Unidos, Canadá y Europa debido a que pues se tiene como un control de calidad un poquito más grande al momento de estar cocinando pues las cosas. Cuando se ha llegado a reportar el parásito en estos lugares es porque comúnmente la gente viaja a zonas pues endémicas. ¿Cómo es la morfología del nematodo pulmonar? Las larvas generalmente una vez que nacen son transportadas a través de la sangre directamente al sistema nervioso central. Ahí van a causar lo que se conoce como meningitis eosinofílica. Es una afección bastante grave que puede provocar daño cerebral y al sistema nervioso en muy poco tiempo si no se trata y generalmente causa la muerte de los pacientes en las primeras horas, en el primero o segundo día, si no se le atiende correctamente. En su urología pues un nematodo, ya sabemos que los nematodos pues tienen sexos separados, hay machos y hembras, tienen un estilo pues filiforme, delicado, son muy delgados, también sus extremos son muy finitos, también son casi imperceptibles. Cuando está vivo, como es el caso de este parásito, generalmente tiene en el centro una tintura pues marrón, que generalmente es producto como de la cutícula. Su extremidad cefálica es simple y tiene pues prácticamente tres labios. Las hembras siempre van a ser más grandes que los machos, ya lo hemos hablado a lo largo de todo el curso con los nematodos. Aquí en este caso las hembras llegan a medir entre 21 y 25 milímetros de longitud. Generalmente de ancho miden 0.30 a 0.60 milímetros de diámetro. En el extremo posterior tienen una forma semejante a un extremo liso o a un cuerno, que sería como esto que estamos viendo aquí. Si se fijan aquí es como si fuera un gancho, por así decirlo. También vamos a encontrar en este caso la vulva, localizadas en la parte delantera del ano. Aquí tenemos los ovarios, por aquí está en este caso la vulva. En el caso del macho, este va a llegar a medir un tamaño más pequeño, de unos 16 a 19 milímetros, por 0.26 milímetros de diámetro. Los testículos se encuentran en la parte media y tiene una bolsa copulatoria que sobresale, en este caso, en la parte anterior. Aquí tenemos en la parte ventral la espícula copulatoria y esto es lo que les ayuda como tal a copular con la hebra. Los huevos, en este caso, son ovoides o son alargados, tienen una cubierta y alina y generalmente cuando son puestos no tienen el embrión aún, no están embrionados. La hembra al día, en el caso de este parásito, puede llegar a poner hasta 15 mil huevos. Ahora, cabe mencionar que este no es un parásito que normalmente nos va a atacar a nosotros o que pretenda llegar a nosotros como seres humanos. Es un parásito también accidental. ¿Cómo es que entonces va a hacer su ciclo de vida involucrándonos pues a nosotros? Su ciclo de vida normal es este que está marcado en rojo. Aquí, pues, si se fijan, nosotros salimos como tal del ciclo porque pues en nuestro cuerpo el parásito no sobrevive. De hecho, el problema con este parásito no es que esté en el cuerpo vivo, es que está muerto, o sea, se muere y de hecho la mayoría de las personas no se mueren por tener el parásito, sino por la respuesta inmunológica tan exagerada que tiene el cuerpo frente a él. Este parásito en adultos va a estar principalmente en las ratas. Las ratas comunes que todo mundo conocemos, las de caño, las de laboratorio, ratas en general, son las que van a aportar los parásitos en las arterias pulmonares. Estos, a diferencia de otros nematodos, van a vivir en el pulmón, en las arterias del pulmón. Los huevos, una vez que han compulado los machos y las hembras, van a ser liberados. Los huevos van a pasar directamente a sangre hasta llegar a lo que son las heces y de ahí, en las heces de la rata, van a ser liberadas las larvas en primero y segundo estadio. Estas larvas generalmente van a ser ingeridas en un huésped secundario, que en este caso son los caracoles. Los caracoles o los moluscos son los que van a ingerir estas larvas. Aquí es cuando nosotros vamos a entrar en contacto con la infección. Realmente en algunos sitios donde se han encontrado brotes de este parásito ha sido por haber picado una babosa o un caracol en una ensalada y no haberla desinfectado correctamente. Entonces ahí es cuando nos vamos a infectar nosotros. Generalmente nosotros nunca tendremos a los parásitos adultos, sino que tendremos pues larvas, larvas inmaduras. Estas larvas de segundo y tercer estadio, si llegan por alguna extraña razón a las ratas, es decir, que la rata se coma en este caso una babosa o algo así, pues prácticamente alcanza el estadio adulto en los pulmones de la rata y vuelve a comenzar el ciclo. En nuestro caso, como son larvas, pues no van a reproducirse. Somos un huésped pues accidental y pues ahora sí que no lo podemos pasar de una persona pues a otra. La fisiopatología, bueno, el daño que provoca este parásito al cuerpo humano se divide en dos básicamente. El primero es el daño mecánico que va a producir debido a la migración de las larvas. Las larvas pues van a obviamente llegar al sistema nervioso por ser muy pequeñas y ahí van a empezar a moverse por el encéfalo. Este es un daño que van a provocar, un daño pues físico, por así decirlo. El otro daño que causan es una neurotoxicidad que es gracias a la respuesta inmunológica que es atraída por el parásito. Recuerden que cuando tenemos parásitos algo que va a estar siempre muy elevado son los eosinófilos. Estos eosinófilos en respuesta al parásito van a liberar una gran cantidad de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a causar como tal una sobre exageración de la respuesta inmune, una inflamación muy grande que va a dar como tal los primeros síntomas de la infección. Como les mencionaba hace un momento, la muerte de los pacientes no es provocada en sí porque tengamos el parásito, sino más bien porque el parásito se muere y el cuerpo humano ataca tan exageradamente al parásito que también pues prácticamente hace picadillo al cerebro, hace picadillo al encéfalo. También destruye el encéfalo. Es una respuesta inmune bastante exagerada ante esta enfermedad y eso es lo que realmente llega a matar al paciente. Por lo tanto, muchos de los tratamientos ya no se enfocan tanto en matar al parásito porque eso hace que todavía la respuesta aumente más. ¿Qué pasa cuando tenemos la infección o qué síntomas podemos observar en esta infección? Generalmente, el periodo de incubación de la enfermedad o del hematodo pulmonar en nosotros llega a ser de unos 20 a 40 días más o menos. Entonces, casi siempre en brotes epidémicos, muchos pacientes llegan como pues prácticamente con la misma sintomatología en un periodo de tiempo muy corto al hospital. Es decir, pueden llegar cinco pacientes en un periodo de dos días con los mismos síntomas y muy probablemente esos cinco pacientes hayan coincidido en algún lugar en común. Ahora, los síntomas que van a causar van a ser prácticamente los de una encefalitis o una meningoencefalitis o una meningitis. Se llama meningitis eosinofílica porque debido a la presencia de larvas en el cerebro, la reacción inmunológica local pues provoca que exista una gran cantidad de eosinófilos en el cerebro o en el líquido cefalorraquídeo, en el sistema nervioso. El primer síntoma que tenemos, obviamente, es la cefalea intensa o el dolor de cabeza. Está en un 96% de todos los casos, es decir, casi en todos. También vamos a tener pacientes que puedan entrar en convulsiones, pacientes que tengan debilidad en brazos, en piernas, parentesias, vómitos, inclusive algunos con daños en la movilidad facial o parálisis facial. La rigidez del cuello y la fiebre es algo muy clásico en una meningitis y de hecho aquí tenemos que ser cuidadosos para poder descartar meningitis bacteriana, meningitis viral o meningitis en este caso por algún otro parásito como el toxoplasma, entre otros. En algunos casos que son demasiado raros, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, esta meningoencefalitis no debuta con estas características que estamos diciendo anteriormente. Es muy, muy raro, ahora sí que es el 4% restante de los pacientes y generalmente también podemos encontrar de repente el parásito en los ojos, en el humor vitreo y esto genera otro tipo de síntomas como la pérdida de la visión. Puede ser en uno o en ambos ojos. Aquí tenemos por ejemplo un gusano, un hematodo pulmonar en el ojo, la córnea. Dentro del ojo o en los tejidos también vamos a poder encontrar sitios donde hay necrosis o muertes del tejido. Tenemos también aquí desprendimiento de la retina, podemos encontrar hemorragias, podemos también encontrar en este caso al gusano inclusive todavía está vivo. Y se puede alojar tanto en la parte externa como en la parte anterior de la cámara del ojo. Bueno, en su epidemiología, pues ¿qué tenemos que decir de su epidemiología? Generalmente, ya lo sabemos, es un parásito que está sobre todo en lugares medio tropicales, por así decirlo, en lugares que son templados en zonas muy específicas del planeta, donde hay pues una gran cantidad de ratas, de moluscos, donde también los moluscos se consumen como un platillo local o como parte de su alimento. Los huéspedes definitivos donde se van a reproducir es en este caso las ratas, que es ratus 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 y ratus norvérgicus. Y pues obviamente sabemos que las ratas en general son plagas que están demasiado cerca de las personas. O sea, donde hay ratas hay personas, donde hay personas hay ratas. Eso es algo que muy probablemente no va a desaparecer nunca. No existe un programa de, no existe actualmente un programa que controle o prevenga este parásito a nivel global o social, ni siquiera a nivel local de lugares endémicos. Entonces es muy posible y muy frecuente las reinfecciones. También el número de moluscos que se encuentran en el lugar, pues generalmente son indicadores donde probablemente sea una zona endémica para el parásito y no solamente para este, sino también para otros tipos de parásitos que utilizan a los moluscos. Ya vimos en clases pasadas que uno de los parásitos que también utiliza los caracoles, pues son los trematodos. En este caso las fasciolas hepáticas, los paragónimos, en este caso también los equintostomas. Este es el sitio de distribución más frecuente de el nematodo pulmonar. En América lo tenemos principalmente en el Caribe. Aquí tenemos a las Islas Antillanas. Es muy frecuente en estos lugares. En el Viejo Mundo o en Europa, África, Asia, está aquí en Madagascar. En la India, tenemos América del Norte esporádicamente, sobre todo cuando hay viajes a estos sitios tropicales. Sudamérica también y Centroamérica también es una zona endémica de este parásito. Y si se fijan también aquí lo que son las islas del sureste asiático, son zonas muy pobladas de el parásito. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad o cómo se diagnostica el parásito? Principalmente tenemos que tener en cuenta que no es normal que en una punción lumbar existan eosinófilos. Los eosinófilos son un grupo de glóbulos blancos que se dedican y se elevan únicamente cuando hay parásitos o un parásito o enfermedad parasitaria. Generalmente de tipo verme o de tipo nematodo o de tipo de tenia, trematodo. Es donde se elevan un poquito más los esinófilos. Si encontramos en la punción lumbar de líquidos de palorraquidio, este tipo de glóbulos blancos, podemos añadir como tal a la lista el posible parásito. Sin embargo, no es como algo definitivo porque también hay parásitos que ya pueden llegar inclusive al cerebro y no solamente son estos. Ahorita vamos a ver algunos. Entonces, tiene que ser una punción lumbar cuando hay una sospecha de meningitis eosinófílica. Tenemos que encontrar un aumento de osinófilos del 20 al 90 por ciento con proteínas elevadas y glóbulinas e glucosa normal o presencia también de cristales de charcoal laden. Tenemos que hacer una historia clínica del paciente preguntándole dónde vive, si ha viajado a lugares endémicos, si es un grupo de riesgo como niños, profesionales que trabajan en este caso con gasterópodos, personas que consuman caracoles crudos o crustáceos, alguien que no tenga como la higiene de desinfectar los alimentos. O sea, tenemos que preguntar cosas muy, muy puntuales. Otra técnica que se puede utilizar precisamente es la de aglutinación de partículas de látex. Este es un test positivo. Si fuera negativo, saldría prácticamente otro igual a este. Sería más o menos así, dos y uno. Pero esto se debe gracias a que los antígenos, en este caso las inmunoglobulinas C, pueden, ahora sí que aglutinar para los antígenos del parásito. Si el paciente tiene el parásito, va a generar antígenos contra este. Al añadir el suero, y en este caso los anticuerpos, pues prácticamente se forman grumos en si es positivo el test. Otro examen complementario, aparte de la punción lumbar, es generar en este caso una cuenta de leucocitos o una, sobre todo enfocándonos en los eosinófilos, tiene que haber una elevación de hasta 90%. Aquí podemos encontrar muy rara vez larvas y tenemos que encontrar un aumento de las proteínas del parásito elevadas y también debemos encontrar una presión elevada en la parte del cerebro. Haciendo la punción de lumbar se puede pues medir la presión. Tenemos que también tener en cuenta que si el paciente está muy infestado de parásitos, porque a veces la meningitis que nos mata es por un solo parásito. O sea, puede ser un solo parásito el que esté en el cerebro, un solo gusano, y ese es el que nos esté causando todo. Pero a veces hay pacientes que tienen hasta más de uno un parásito en el cerebro. Así que tenemos que también hacer una tomografía para ver si no hay como lesiones dentro del encéfalo. Esto es lo que yo decía hace un momento. Debemos tener cuidado con los diagnósticos diferenciales, porque ya existen parásitos también que provocan síntomas similares. Por ejemplo, la triquinosis o la triquinela espiralis, la toxocariosis, la estrongiloidosis, la teniasis o neurocisticercosis. Tenemos infecciones bacterianas como la neurocifilis, la meningitis, algunos tipos de cáncer como la enfermedad de Hawking. También tenemos tuberculosis. Tenemos en este caso el virus de la coriomeningitis linfocitaria. Así que hay que tener cuidado con este tipo de diagnósticos. Hay que descartar que no sea ninguno de estos. El tratamiento se basa básicamente en aliviar como los síntomas para ayudar al paciente a sobrevivir y evitar el daño cerebral. ¿Qué tipo de medicamentos se le administran? Principalmente algunos que controlen como la presión del cerebro o intracranial, como el manitol. Es un medicamento que se puede dar para bajar como la presión o para evitar que la presión siga aumentando. También hay que evitar el uso como tal de albendazol, de tialbendazol, porque a pesar de que pueden matar al parásito, esto va a desencadenar obviamente una respuesta inflamatoria aún más grave debido a la muerte del parásito y a la degeneración de este en el encéfalo. Es muy común que en algunos casos sea recomendable la cirugía para extraer las larvas y que el sistema inmune deje como tal de atacar esa parte del cuerpo, en este caso pues el encéfalo. También es importante que el tratamiento sea de manera oportuna y rápida porque si no, el paciente puede fallecer por una muerte cerebral en 72 horas, si no se atiende a partir de que inician los síntomas. Si se extrae una punción raquidia o una punción en este caso lumbar, se deben extraer unos 10 milímetros de líquido ceflorraquidio para que así la presión también empiece como a bajar. También se puede llevar a cabo este tratamiento en caso de que la cirugía tenga que esperar un poco, es decir, hay que quitar líquido ceflorraquidio para ir bajando como la presión. También administrar corticosteroides como prednisona oral de 30 a 60 miligramos al día con analgésicos y antiinflamatorios. En caso de que las molestias se hacen por completo, suele ser necesario, aparte de todos modos, unas dos o cuatro extracciones más de líquido ceflorraquidio para evitar que la presión vuelva a aumentar y en este caso también para ver que los osinófilos ya estén pues ausentes o normales. En la prevención, pues bueno, la prevención principalmente es la educación sanitaria, como ya lo hemos hablado en todas las clases, no comer caracoles crudos, número uno, no comer animales crudos, ranas, cangrejos, babosas, planarias, camarones, cualquier animal que esté involucrado en el ciclo del parásito. No beber agua sin que ésta sea tratada, es decir, no hervirla primero, clorarla, lavar las frutas y verduras, sobre todo las ensaladas. De hecho, algo que yo recomiendo es no consumir ensaladas en la calle y a veces ni siquiera en los restaurantes. De hecho, pues yo nunca consumo ensaladas en los restaurantes, sobre todo cuando tienen en este caso lechuga y este tipo de alimentos vegetales. Lavarnos bien las manos tras manipular, en este caso caracoles, la gente que se dedica como a la gastronomía. Hay que tener muy buena higiene, sobre todo en lugares que son endémicos. No tocar los caracoles, número uno, porque también así podemos llegar a contraerlos. utilizar guantes. En este caso, si se tiene que hacer, pues hay gente que se dedica a trabajar con estos animales y pues no le queda de otra más que tocarlos o agarrarlos, manipularlos. Pero para ello, pues lo ideal es que se usen guantes, no como esta persona que tiene un caracol pues de mascota prácticamente y pues vea, no está tocando sin protección. De hecho, este caracol gigante que se conoce como acantina fúlica se ha visto muy frecuentemente en la actualidad como una mascota exótica porque es pues bastante atractivo para los niños. Sin embargo, pues no deja de ser una fuente de contagio para este parásito. Pues básicamente eso sería todo lo que veríamos en esta clase. De hecho, el parásito es muy sencillo y pues con ello terminaríamos lo que son las clases de teoría de parasitología. La última sesión que van a escuchar va a ser la de artrópodos de importancia médica, es teoría de práctica y con eso terminaríamos el curso de parasitología. Nos vemos la próxima y en la última clase. Muchísimas gracias y tengan un bonito día.